La Registraduría entregó el consolidado de candidatos inscritos que participarán de las elecciones regionales de octubre. Santiago Noreña, buenas tardes. ¿Y cuál es el consolidado, el balance que hace la entidad? Buenas tardes. Son 15,720 candidatos inscritos ante la Registraduría. La delegación departamental de Antioquia de cara a estas elecciones del próximo 29 de octubre. Recordemos que este proceso de inscripción se estuvo realizando entre el 29 de junio y el 29 de julio, dejando un reporte por parte de esta entidad de la siguiente manera. 11 candidatos a la gobernación de Antioquia, 690 candidatos a las alcaldías de los 125 municipios de este departamento, 13 listas a la Asamblea de Antioquia, donde hay 249 candidatos, 1,356 listas a los consejos municipales de la totalidad de municipios aquí en el departamento de Antioquia, donde hay 13,117 candidatos. De igual manera, 453 listas a las juntas administradoras locales, donde hay 1,664 candidatos. Para ese reporte que entrega la Registraduría de más de 15,000 candidatos inscritos de cara a estas elecciones. También se entrega este reporte desagregado puntualmente para la ciudad de Medellín, donde recordemos hay 16 candidatos inscritos para la alcaldía, 17 listas para el Consejo de Medellín, donde hay 310 candidatos, y 235 listas, donde hay 1,036 candidatos. De cara entonces a estas elecciones que se van registrando, ese consolidado que entrega la Registraduría, que no presentó mayores eventualidades durante este proceso de inscripción. Hay situaciones puntuales, de pronto un candidato se retira y quiere que sea excluida la tarjeta electoral, tiene que realizarlo antes del sorteo de las posiciones, para que no genere ninguna novedad dentro de la tarjeta electoral, si no quiere aparecer la persona. En la actualización del censo electoral de las personas que podrán salir a participar de la jornada electoral del próximo 29 de octubre, la Registraduría indica que son más de 5,220,000 personas las que podrán asistir hasta cada uno de las mesas y puestos de votación. Por el momento, eso es todo el informe que entregamos. Sigue uno con más en Teleantioquia Noticias. ¡Suscríbete al canal!